Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer la representación de un plano y de su figura en isométrico representando también los elementos de corte, la diversidad de los cortes y también la representación del corte aplicándolo de manera tridimensional. Para ello nos vamos a fundamentar en este plano que estamos viendo y vamos a abrir un nuevo archivo. Este nuevo archivo lo abrimos, acá ISO y el protocolo es revisar nuestras unidades, utilidades del dibujo, unidades. En este cuadro que está abierto necesitamos que se vea tal cual se observa y pues si no vemos ningún cambio lo mejor es cancelar para que se quede tal cual. Desactivamos Model y verificamos nuestros snaps de esta manera. Posteriormente vamos a hacer aquí con el ejercicio 4 estas vistas generales que estamos observando. Vamos a comenzar con la vista superior que es de 40x30 entonces aquí podemos realizar nuestra figura de 40x30 esta la hacemos así, de 40, Enter nos acercamos y le hacemos aquí una altura de 30 en vertical aquí nuevamente 40, Enter y de esta manera obtenemos esta parte. Posteriormente aquí utilizamos 60x40 y vamos a proyectarla igual que está aquí en este punto con Extend que el Extend ya está activo en nuestros snaps hay que recordar que este snap aquí se observa extensión por este snap podemos hacer esto y aquí utilizamos igual 40, Enter y aquí ocupamos 60 en vertical 40 y cerramos. Lo que viene es realizar esta proyección que tenemos en esta parte tenemos una altura de 20 y en medio algo de 10 entonces aquí lo que hacemos es aplicar una media de 20 puedo copiar esta línea tal cual y aquí al copiarla y pegarla pues obtiene realmente ya una idea de lo que buscamos en este caso lo que observamos es que aquí hay una vista que bien pudo haber sido cuadrada o pudo haber sido con otra interpretación lo importante es que captemos cómo viene esta proyección y a partir de aquí podemos utilizar 10, 60 y 30 entonces lo mismo generamos línea nuevamente aquí aplicamos nuestra vertical de 60, posteriormente 30 20 posteriormente 20 y aquí lo dejamos fluir un poco más abajo podemos cerrar y si utilizamos la selección de la misma línea y le hacemos un Stretch la podemos ajustar a la medida que se requiere una vez que ya tenemos esta parte lo que vamos a aplicar es un círculo a través de tres tangentes esas tangentes van a ser esta esta y esta enter y aquí lo obtenemos una vez que ya tenemos este círculo aplicamos nuevamente una circunferencia interna y le aplicamos la D de diámetro enter 10 enter y aquí ubicamos este elemento aquí lo observamos y de esta manera lo que vamos a hacer es aplicar el trim clic enter aquí lo aplicamos aquí lo aplicamos este ya no entra se suprime y aquí utilizamos estos dos límites para recortar esta parte interna de la circunferencia ahora lo que vamos a hacer es copiar una de estas líneas esta al punto medio aquí al punto medio para de una vez proyectar las líneas que tengo aquí en esta intersección y de esta manera voy a generar las líneas que son internas de este barreno aquí se aplican de esta forma las puedo eliminar y una vez que tenemos esta proyección aquí tenemos 30 y tenemos 10 entonces aquí contamos 10 copiamos esta línea con la altura de 10 y a partir de aquí de estos 10 ahora si nosotros queremos proyectar el interno de esta circunferencia lo más recomendable es sacar una copia y girarla giramos esta línea 90 grados algo así y posteriormente aquí en este punto utilizar esta línea y en este elemento de esta esquina lo aplicamos puedo sacar una copia de mi misma línea y la voy a intersectar aquí en el punto medio de esta circunferencia y en esta intersección podemos sacar este punto acá y este punto acá y podemos darle una copia a ambas líneas para evitar recortar y mejor tener todo listo de esta forma ya puedo eliminar estas líneas y aquí ya tenemos las vistas generales de esta figura posteriormente lo que tenemos que hacer aquí es aplicar en nuestra capa layer properties las capas que vamos a ocupar para este dibujo vamos a dar un clic derecho new layer y generamos la capa nueva y la renombramos como líneas de centro esa es una a esta de líneas de centro le vamos a aplicar un tipo de línea doble clic load y vamos a aplicar una línea center que aquí viene abajo center es esta ok y aquí la seleccionamos y la aplicamos que si ok y la vamos a dejar con el espesor en default como es posteriormente generamos una nueva capa y vamos a ponerle líneas ocultas seleccionamos y cambiamos el color por este tipo de gris que es un 252 ok y aquí aplicamos el tipo de línea le damos load y aplicamos esta segmentada que es la ISO 02 o ISO dash que es la misma ok y la seleccionamos aquí y le damos ok nuevamente y aquí ya aparece y también la dejamos por de facto después generamos nuevamente un new layer nueva capa y aquí ponemos líneas de contorno y aquí aplicamos doble clic al color y ubicamos este color nuevamente que es el white que es el común que tenemos ok lo dejamos tal cual y en líneas de contorno el line weight lo vamos a hacer a .8 milímetros .80 ok y aquí lo observamos ya con un espesor mayor nuestra siguiente capa va a ser J esta la vamos a dejar a .15 aceptar y le vamos a cambiar momentáneamente el color en rojo para poderla distinguir y por lo pronto contamos con estas líneas y vamos a hacer nuevamente una línea línea gruesa y a esta le vamos a aplicar forma continua un milímetro aceptar y de esta forma podemos trabajar ya nuestro dibujo correctamente cerramos y lo que primero vamos a hacer es administrar estas dos líneas y estas dos líneas y aquí en el layer en el administrador de capas vamos a aplicar líneas ocultas escape voy a dar nuevamente clic a layer properties y aquí en línea gruesa la vamos a cambiar a white ok cerramos y estas cuatro líneas que tenemos aquí dos tres cuatro le vamos a aplicar clic derecho y aquí en properties vamos a darle un clic para disminuir el tamaño del segmentado el line type scale o el tipo de línea escalarla vamos a hacerla a .35 aproximadamente y vamos a ver como disminuye el segmentado ya se observa de una mejor manera aquí ya lo tenemos y en esta parte vamos a administrar nuestra capa nuevamente a cero y vamos a hacer aquí a la media en el punto medio una línea de 19 milímetros donde vamos a ocupar en este punto límite una circunferencia de centro con un diámetro de 6.35 aquí lo hacemos y en esta parte generamos una línea vertical de 19 milímetros y en el punto superior de esta línea de 19 milímetros aplicamos una circunferencia con el punto radio aquí le aplicamos un diámetro enter 6.35 enter y aquí obtenemos esta línea posteriormente le podemos sacar una copia o la podemos mover tal cual y así como la movemos nuevamente volvemos a aplicar aquí estos elementos así esta línea y posteriormente también esta línea y por qué no dice las demás porque aquí únicamente las voy a copiar aquí copio esta línea pegar pegar y de esta forma ya hemos concluido nuestro plano para realizar las cotas abrimos nuestro administrador de capas y aplicamos nuestras cotas nos vamos aquí al annotate y en el annotate aplicamos en dimensions en esta flecha clic modificar modify y aquí en lines aplicamos que esto sea por capas posteriormente los símbolos los podemos cambiar aquí podemos aplicar otro tipo de flecha podemos cancelar no movemos nada volvemos a poner modify y aquí en el texto lo vamos a aplicar en horizontal para que todo se vea de esta forma y los ajustes de las unidades nos dejamos hacia decimal con dos ceros ok cerramos y aquí con mis cotas lineares podemos hacer nuestra cota de ese tamaño si nosotros tenemos un plano y con un margen esta cota es muy pequeña entonces si yo quiero modificar la cota le voy a poner el comando dimscale enter y aplicamos la mitad mayor es decir 1.5 el tamaño más la mitad del tamaño entonces aquí aplicamos nuevamente la cota y vemos como se observa ya un poco más grande aquí podemos aplicar esta cota de esta forma ya se observa horizontal y vemos que las líneas se salen segmentadas esto es porque al administrar nuestra capa tiene una línea acá ISO segmentada entonces la vamos a cambiar por continua ok cerramos y vemos que nuestra cota ya cambió entonces aquí en annotate seguimos aquí tenemos nuestras medidas y de esta manera podemos seguir acotando conforme nosotros vayamos requiriendo las necesidades de nuestro plano aquí podemos ocupar una de radio aquí podemos ocupar otra de radio y buscamos que también el plano esté lo mayor separado una vez que ya tengo esta parte lo que voy a hacer decirme a mis snaps clic derecho nos vamos a los settings de los objetos snaps y aquí en el snap and grid buscamos el isométrico snap este y le damos clic ok y nuestro puntero acaba de cambiar aquí en layer aquí en layer activamos nuevamente nuestra capa 0 que es la standard y a partir de aquí generamos esta pieza vamos a aplicar aquí una línea de 40 enter y lo que hacemos es aquí en modify ubicamos la herramienta mirror y con mirror seleccionamos este punto sobre la misma vertical otro punto puede ser donde sea clic enter y aquí generamos ya estas líneas vamos a guardarlas por si las necesitamos le sacamos una copia copy y pegamos aquí a un lado esta posteriormente aquí borro esta línea y aquí lo que voy a hacer es utilizar 10 milímetros o 10 unidades y hacia arriba utilizamos 60 y hacia este lado utilizamos 30 y nuevamente aquí lo que hacemos es copiar esta línea que ya la tenemos aquí lo ocupamos y en esta arista utilizamos una vertical de 20 aquí aplicamos esta también de 20 y finalmente cerramos aquí y aquí únicamente vamos a copiar estos puntos clic copiamos pegamos copiamos pegamos y finalmente aquí podemos copiar y pegar esta línea y aquí podemos culminar esta de esta forma aquí utilizamos una copia con una ventana de selección clic enter y nos dirigimos a este punto esta línea se duplicó la suprimimos y aquí ya tenemos gran parte de lo que queremos hacer con la envolvente pegamos y nuestro siguiente paso es copiar estas dos líneas clic las pegamos aquí a un lado y aquí vamos a copiar y pegar copiamos pegamos y aquí igual copiamos pegamos aquí generamos un medio punto y a través de la elipse clic buscamos la elipse axis cent clic y ubicamos isocircle acá abajo en la barra de comandos y en el isocircle vamos a generar un diámetro de 20 que fue este cuadro que hicimos aquí vamos a ocupar la referencia voy a copiar esta figura clic clic y la copio desde esta esquina y la pego en esta esquina lo mismo voy a hacer aquí y de esta manera tengo este elemento ahora para hacer la circunferencia interna el barreno aplicamos nuestra elipse axis cent clic y ubicamos el isocírculo ubicamos el punto medio y le aplicamos nuevamente un diámetro enter de 10 milímetros y de esta forma ya lo tenemos nuevamente lo copiamos y ocupamos esta esquina para solucionarlo aquí tenemos la esquina y aquí también lo tenemos de esta forma y posteriormente aquí generamos una línea de 19 milímetros enter y esta misma le vamos a sacar nuevamente un axis cent clic y su círculo y vamos a generar un diámetro de enter 6.35 y de esta manera también lo copiamos este va a ser desde el centro y lo vamos a colocar en esta parte central y aquí también podemos ocupar la copia de este punto medio para que nos sirva como referencia este lo podemos copiar nuevamente con una ventana todo junto clic y lo aplicamos exactamente aquí este elemento lo podemos hacer a un lado o en su defecto lo podemos destruir pero de preferencia no hay que hacerlo hasta que no tengamos el dibujo terminado saco una copia de este objeto y voy a cambiar mi cursor clic derecho object snap settings y lo regresamos al modo rectangular aquí está ok y esto lo podemos desplazar hacia un lado vamos a comenzar a trabajar puedo utilizar también aquí estas intersecciones igual por acá las ocupamos eliminamos estas líneas y por acá vamos a sacar una copia de estas mismas clic las interceptamos en este punto y posteriormente en este punto eliminamos estas líneas y sobre estas mismas comenzamos a trabajar y aquí lo que vamos a hacer es recortar clic enter enter aquí hacemos lo mismo clic enter enter de esta manera podemos aplicar esto por acá clic enter con el trim y eliminamos estas partes lo borramos y de esta forma ya tenemos elementos ahora aquí podemos empezar a maquillar podemos sacar una copia de este elemento y lo que primero vamos a hacer aquí es comenzar a entender cuáles van a ser los internos y en este punto vamos a eliminar esto que vemos aquí esto también lo eliminamos aquí vamos a hacer un recorte como tal esta parte también la eliminamos este lo dejamos este lo podemos eliminar este lo podemos eliminar y partiendo de estos criterios podemos determinar que va a ser lo interno volvemos a sacar una copia de nuestra figura y esta del medio la vamos a seleccionar y la vamos a manejar como una capa de líneas ocultas la seleccionamos clic derecho y aplicamos una propiedad en su escala line type scale punto treinta y cinco enter y aquí ya podemos tener esta característica de esta línea posteriormente aquí lo que voy a hacer es utilizar estos medios que vamos a ocupar aquí por ejemplo estos no los vamos a ocupar y vamos a recortar las líneas internas aquí utilizamos estos elementos de esta forma esto lo ocupamos de esta forma y aquí recortamos esta parte y aquí podemos recortar también esta parte y podemos sacar una copia de estos elementos partiendo desde este punto y aquí podemos darnos cuenta que es lo que podemos eliminar y que es lo que no aquí elimino la línea elimino la línea y de esta forma tenemos ya los internos de este objeto posteriormente volvemos a sacar una copia de esta misma figura y volvemos a recortar aquí hacemos un recorte tal cual este no lo vamos a ocupar aquí tampoco vamos a ocupar esto lo eliminamos y aquí nuevamente volvemos a recortar seleccionamos esta silueta y le activamos la capa líneas de contorno y aquí revisamos qué pasa con líneas de contorno utilizamos líneas de contorno le damos en modo continuo ok y tiene un espesor pero no se ve hay que recordar que nos vamos a este menú aquí arribita y activamos el show menu bar si yo lo tengo así aquí aparece show menu bar y aquí aparece el format line weight y le aplicamos el display line weight ok y aquí ya tenemos la línea aquí lo que voy a hacer es copiar esta figura aquí la tengo porque seguramente la voy a ocupar para otros fines aquí la acomodo y de esta manera al tener mi figura la puedo recorrer aquí estos elementos los puedo utilizar posteriormente y aquí cumplo ya con la parte fundamental de mi plano en isométrico con su vista auxiliar el siguiente paso es utilizar estas dos vistas copiamos y las pegamos y quitamos sus cotas aquí lo que voy a hacer es aplicar una línea pero antes que todo un punto medio que es este ahora aquí voy a utilizar una línea un poquito sobrada ahí está y la seleccionamos al punto medio y borro esta línea del punto medio y esta línea la aplico como línea de centro le ponemos como línea de centro aquí aparece la cadena clic derecho properties y le aplicamos una escala de punto 3 enter y aquí aparece nuestra línea de centro esta línea de centro le podemos dar también un espesor medio le aplicamos punto 3 aproximadamente ahí se va a ver y lo que vamos a hacer es una flecha aplicamos polyline y aquí podemos aplicar una flecha manual aplicando un punto posteriormente un segundo punto width y le aplicamos 3 enter 0 enter y aquí aparece una cabeza de flecha la podemos aplicar así escape y lo que vamos a hacer aquí es darle una escala scale y la vamos a disminuir ligeramente punto 75 algo así como esto y aplicamos un mirror a nuestra flecha clic enter y aquí ya está enter posteriormente elimino esta línea y me quedo únicamente con esta toco este punto y aquí la puedo aplicar momentáneamente posteriormente voy a hacer una línea en este punto más o menos así por acá seleccionamos y le ponemos un modo de línea gruesa así escape lo seleccionamos y aquí aplicamos esta línea y posteriormente la flecha la tratamos de mover aquí al punto medio y copiar de una vez todo junto acá seleccionamos una copia clic enter utilizo este punto y lo aplico en este límite y posteriormente aquí con annotate aplicamos el multiline text puedo aplicar el texto que me diga corte a lo podemos hacer un poco más grande vamos a aplicarle cuatro seleccionamos home y aquí lo vamos a mover de esta manera lo seleccionamos y aquí le podemos poner corte y podemos aplicar un guión corte a y este lo seleccionamos copy y lo pegamos aquí abajo y este a paraíso puede ser corte a pero aquí puede ser corte a prima con esta comilla y se va a representar en el plano como corte a guión a prima y de esta forma podemos establecer que este corte así como lo vemos tiene que llevar una representación de achurado para que se observe el corte y esta representación de achurado la vamos a hacer con el comando hatch utilizando la h-a-t-c-h hatch enter y al aplicar el hatch aquí tenemos diversos tipos de achurado aquí es cuestión de que ustedes puedan investigar de que trata cada uno pero todos van con la misma dinámica voy a ocupar el ANSI 31 que es el básico para materiales también básicos sobre todo de manufactura y producción pick points aplico click y aquí cerramos el hatch creation por ejemplo si yo lo quiero editar lo toco nuevamente y espero que aparezca nuevamente mi herramienta de hatch y aquí puedo incrementar la escala voy a hacerla a 3 y vean como creció si yo la hago a .5 como se ve menor y si yo la dejo en 1 pues se ve en una escala decente aquí cierro y ahí está exactamente el corte a prima que tengo de esta representación si yo quiero una vista auxiliar de este mismo corte lo puedo aplicar no es forzoso no es una vista que sea obligatoria aunque es una vista que si nos va a generar una información entonces aquí voy a aplicar nuevamente una copia de este elemento así como ven y lo pongo en punto medio lo que vamos a hacer es seleccionar estas líneas suprimir 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 y aquí suprimimos estas partes y esto lo podemos hacer con stretch al tamaño igual a este también lo hacemos con stretch al tamaño o en fin lo podemos recortar en este caso si lo voy a aplicar en recorte porque es más complejo aquí también lo recorto y este interno lo voy a eliminar en este caso voy a eliminar esta parte clic si lo dejamos suprimir aquí voy a recortar con el trim posteriormente nosotros sabremos si queremos dejar estas líneas como ocultas podemos aplicar aquí el recorte de la misma y podemos aplicar estos elementos aquí en mi corte puedo ocupar estos elementos clic los utilizo desde aquí necesito al cual tengo mi corte lo aplico puedo eliminar líneas que no necesito aquí recorto y borramos estos elementos y estos los podemos pasar a la capa líneas ocultas clic derecho properties y le aplicamos punto 3 enter recortamos estos límites clic enter y en esta parte vamos a representar el corte borro esta línea aplicamos nuevamente hatch aplicó lancy 31 lo aplicó aquí enter y de esta forma estoy representando este corte únicamente en esta parte aquí si yo copio nuevamente este elemento y lo mando nuevamente copy pegar y ahora quitamos esta figura que no la vamos a necesitar y vamos a ocupar la vista superior aquí utilizamos la proyección para que no tengamos ningún inconveniente aquí lo que vamos a hacer es seleccionar esta línea con rotate así clic enter punto medio y aquí la tenemos y posteriormente lo que vamos a hacer es aplicar un punto medio en esta parte y ahora este corte tal cual lo observamos lo tengo aquí al punto medio aquí aplicamos lo que viene haciendo nuestro corte B y aquí lo podemos copiar para que no salgamos del del límite lo podemos eliminar y aquí lo ponemos como corte B y este también como corte B y le aplicamos la comilla como corte B' y nuestra figura y nuestra figura va a ser corte B' y este se va a tener que colocar en la parte de arriba para poder visualizar lo que queremos si nosotros realizamos este corte de esta forma todo se va a seguir viendo igual incluso estas líneas se seguirán viendo igual pero ya no van a ser ocultas y lo que vamos a tener aquí recortado va a ser exactamente esto aquí vamos a aplicar el hatch ANSI 31 clic 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 aquí tenemos esta parte todo lo tenemos recortado y esto lo tendríamos de esta forma ¿cómo lo vamos a observar? pues bueno regresamos nuevamente a nuestra proyección sacamos un clic aquí nuevamente utilizamos el mismo nivel de la línea para que no perdamos la secuencia y aquí lo que vamos a hacer es tal cual voy a sacar un mirror de esta línea clic enter y exactamente en este punto así como lo vemos vamos a utilizar el corte igual acá lo hacemos con copia en esta parte con toda seguridad vamos a perder estas líneas ocultas y aquí lo que vamos a hacer es copiar esta línea y la vamos a intersectar exactamente aquí aquí y aquí y obviamente por acá mientras que esta la vamos a eliminar también por acá la vamos a eliminar y esta la podremos recortar por estos límites aproximadamente esta la recortamos esta la podemos disminuir con el stretch la chiquemos un poco y esta se va a convertir en una línea visible cota cero aquí vamos a recortar obviamente aquí también vamos a recortar clic aquí quitamos esta parte de esta manera también recortamos por aquí clic enter y por este lado clic enter podemos utilizar estos elementos y aquí podemos observar claramente como tenemos este corte obviamente estas partes internas no es conveniente tenerlas con líneas entonces aquí vamos a recortar y procurar dejar vacío las caras donde va a haber un hatch o va a haber un achurado porque si no no se va a poder apreciar correctamente el achurado aquí aplico hatch enter y de esta manera ya lo aplique y aquí tengo esta modalidad la podemos dejar así y pues naturalmente borro esta línea y si quiero darle un espesor a mis dibujos pues generamos las siluetas de las mismas y en breve las hacemos vamos a destruir todo lo interno recortamos recortamos por acá recortamos seleccionamos este contorno layer y le aplicamos líneas de contorno aquí están activas y podemos aplicarla a nuestro dibujo y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo con todos los dibujos finalmente ya se tienen todos los contornos hechos y lo que hacemos ahora es distribuir cada dibujo y cada plano para saber cómo lo vamos a imprimir esto lo podemos destruir o lo podemos dejar como un antecedente por si lo requerimos en algún momento pero lo más importante ahora es saber cómo lo vamos a imprimir ya que esto es un dibujo es un plano está en dos dimensiones aquí no existe el modelado como tal lo que hacemos vamos a irnos a nuestro archivo donde tenemos nuestros márgenes seleccionamos el margen control c y nos lo traemos a nuestro dibujo y vamos a ponerle control v y aquí se va a aplicar el margen aquí se van a presentar varios inconvenientes voy a mover el plano y aquí lo que primero tenemos que cuidar es que el dibujo esté en proporción con el margen para que esto no sea incómodo al poderlo visualizar desde mi punto de vista el margen está un poco grande entonces podríamos bajarlo un poco y aquí ponerle escale enter y podemos aplicarle un punto nueve bajarlo un 10% aproximadamente y vemos que aquí ya se ve más equilibrado el espacio del plano y aquí seleccionamos y nuestro dibujo en isométrico hay que recordar que es una vista auxiliar y no es obligatoria aquí ocupamos un rectángulo lo podemos hacer con línea gruesa vamos a cambiar nuestra capa capa 0 y puedo generar un texto annotate o copiarlo también aquí vamos a poner texto vista auxiliar en isométrico selecciono vamos a ponerle 4 y podemos poner un tipo volt de esta manera podemos utilizar ya estos recursos este mismo plano lo vamos a copiar aquí lo seleccionamos vamos a eliminar esta parte suprimir y aquí hacemos el plano del corte que lo selecciono mi vista auxiliar de corte lo puedo aplicar de esta manera e incluso si el cuadro está muy grande lo reducimos y este lo podemos aplicar de esta forma y aquí podemos disminuir el tamaño de la letra podemos ponerle 3 vista auxiliar pero de corte en isométrico lo selecciono y le puedo poner incluso centrado aquí lo tengo y aquí estoy siendo muy específico vista auxiliar de corte en isométrico de esta manera podemos utilizar estos recursos del dibujo y también si en algún momento decidimos que este plano debe de ser más pequeño lo seleccionamos lo sacamos escale y vamos a ponerle nuevamente un punto 9 y lo podemos regresar a la esquina de referencia de nuestro recuadro por acá ahí está y lo podemos dejar de esa forma y hay que recordar que en el corte no hay símbolo de sistema y si queremos acotar algo en este corte pues lo podemos hacer no hay ningún inconveniente aquí podemos anotar podemos aplicar por ejemplo los radios aquí vamos a aplicar la capa cotas y podemos anotar pues medidas básicas que a lo mejor no no podemos observar aunque estas existen pero es un ejemplo aquí tenemos medidas de radios y si hay alguna duda sobre esta distancia o esta altura podemos obtenerla de esta forma y a lo mejor por acá podemos obtener esta también para tenerla bien clara son medidas que no existen lo mismo vamos a hacer exactamente por acá home copy seleccionamos con nuestro texto y lo acomodamos de este lado aquí seleccionamos nuestra vista auxiliar en isométrico esta la aplicamos aquí y hay que procurar que en este tipo de visualizaciones no invadir el área del cuadro entonces aquí no estamos invadiendo nada todo está correcto y de esta manera tenemos también el plano del corte una vez ya concluidos los planos organizados aquí hay que cuidar con las cotas por eso se sirven en una capa distinta aquí en layer properties ubico las cotas y lo que vamos a hacer es en el true color aquí buscamos un color más o menos un poco gris un 66 ok cerramos y aquí ya vemos nuestras cotas igual por acá podemos generar las cotas que nos faltan y de esta manera podemos aplicarlas y así sucesivamente y aquí lo que vamos a aplicar es el primer protocolo que es realizar la impresión del primer plano y esto va a aplicar para los demás planos lo que vamos a hacer es utilizar la impresión en Microsoft Print to PDF en el caso de tener PDF que es lo más recomendable utilizamos el tamaño de papel en formato A3 utilizamos la orientación del papel en modo landscape para que sea horizontal centrar la impresión ajustar al papel y el window lo aplicamos de esquina a esquina y aquí obtenemos nuestro preview y aquí ya tenemos el primer plano aquí observamos ya nuestras cotas nuestros elementos y le podemos dar clic derecho plot e inmediatamente lo guardamos en la carpeta o con el nombre que lo queremos yo lo voy a sobreescribir a isométrico corte 4A lo aplico y el mismo protocolo lo vamos a hacer para los demás finalmente aquí están nuestros planos impresos hay que recordar que aquí el PDF ya aparece con su calidad de línea aquí tenemos el corte por acá tenemos el otro corte con sus respectivas cotas aquí tenemos el plano de vistas generales con su sistema hay que recordar que aquí en edición lo podemos editar texto imágenes si lo queremos rotar organizamos la página y aquí lo podemos rotar se da doble clic y se guarda y de esta manera ya lo tenemos en plano horizontal esperando que este curso les haya servido y que hayan aprendido lo suficiente no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal por su amable atención muchas gracias saludos y nos vemos